Buenas noches, su amigo Raúl Travieso Álvarez, que pasaba a saludarlos. Recordarles por ahí, bueno, agradecerles más que nada el cariño que le han agarrado algunas canciones que he escrito. Seguimos trabajando, vamos empezando este año con el pie derecho, vienen buenas noticias, vienen buenas cosas. Algo muy importante en la música no es correr y llegar. Yo creo que lo más importante en la música para cualquier persona es permanecer. De una u otra manera, permanecer. Y a cada quien le llega su espacio, su tiempo. Les presumo, Hecho Sacapalco, Guerrero. Un saludo a toda mi familia, a mi familia Álvarez, a toda mi familia Álvarez, que somos muchos. Y a todos mis paisanos por allá, a todas las familias. Que guardo un cariño, un respeto muy bonito por todos. Y bueno, lo voy a dedicar con una canción por ahí. Esperamos que tengan buenas noches. Y esta canción más, espero les guste. Sobran palabras, nada se puede hacer. Dijiste aquella noche, que todo terminó. Pues me dijiste adiós. Aquella historia, no tuvo un final feliz, como en el cuento. Cuando te conocí, todo era bello amor. No hice más que resignarme a tu partida. Cerraste la puerta, apagándome la vida. Un corazón está llorando, en mil pedazos mi alma se partió. Aún mi herida está sangrando, solo tú puedo remediarlo. Ven a mis brazos, por favor. En medio de la soledad, hay muchas cosas que no entiendo. Me pregunta cuándo vuelves. Me pregunta cuándo vuelves. Gracias. 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 Gracias.